El sector productivo pide el restablecimiento del peaje y garantías de movilización en la vía panamericana ante los hechos ocurridos en la madrugada de este miércoles 1 de septiembre en el peaje de Tunía donde un grupo de personas incendiaron la infraestructura del lugar que se encontraba en reconstrucción luego de haber sido destruido durante los actos vandálicos del paro nacional. Como representantes del sector productivo y del tejido empresarial del Cauca exigieron la acción del gobierno departamental y nacional para lograr el restablecimiento del servicio del peaje de esta vía internacional e impedir los bloqueos sobre la vía panamericana, arteria vial que comunica al país con el sur del continente y cuyo carácter internacional es esencial para el comercio del exterior para nuestro país.